¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este sí, mi mía. Aquí estamos en otra nueva guía de Pokémon Sol y Luna. Y en esta ocasión vamos a ir a buscar el objeto, el revestimiento metálico, más conocido como el revestimiento metálico, que es un objeto que necesitamos sí o sí para poder evolucionar a dos especies de Pokémon, que entre ellas son Onix y Cider. Pues bien, ¿dónde podemos conseguir en Pokémon Sol y Luna este objeto de evolución? Podemos conseguir este objeto que viene equipado en algunos Pokémon salvajes, que serían en Magnemite, en Skarmory y en Veldum, con un 5% de probabilidades de que el Pokémon que aparezca salvaje lo lleve equipado. ¿Cómo puedo saber si el Pokémon que aparezca salvaje tiene el objeto revestimiento metálico? Pues yo lo que suelo utilizar es poner en el primer puesto del equipo a un Pokémon que tenga la habilidad Cacheo. Y así, en cuanto el Pokémon salvaje aparezca, ya sea Magnemite, Skarmory o Veldum, detectará Cacheo si ese Pokémon lleva el objeto revestimiento metálico. Yo lo que hago es hacer esto y si veo que aparece y tiene este objeto, utilizo Ladron y ya no tengo que capturar al Pokémon. Así le robo el objeto que llevaba equipado. Y como vais a ver, pues aquí os lo voy a enseñar, que le hemos robado a este Magnemite el revestimiento metálico, que es el objeto que necesitamos. Una vez ya tengáis el revestimiento metálico, solamente lo único que tenéis que hacer es equipárselo a cualquiera de los dos Pokémon que lo vais a necesitar para evolucionar, para un Sider o para un Onix. Es solamente equipárselo a cualquiera de estos dos Pokémon y luego lo único que tenéis que hacer es hacer un intercambio Pokémon. Tanto Sider como Onix evolucionan si llevan equipado el revestimiento metálico y si hacemos un intercambio Pokémon. Si tenéis la suerte de tener algún amigo que os pueda ayudar para hacer este intercambio, nada más vosotros tenéis que equiparle a Sider o a Onix el revestimiento metálico, hacéis un intercambio con algún amigo y entonces a vuestro amigo les va a evolucionar el Pokémon. Después vuestro amigo pues que os lo entregue y ya está, ya tendréis a vuestro Pokémon evolucionado. Y bueno pues eso es todo, espero que os haya servido de ayuda este vídeo de cómo poder conseguir el objeto revestimiento metálico. En Pokémon Sol y Luna y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!